Radio Natividad, la voz de Dios Radio Natividad, les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Gran Noche de Luz Virtual Este sábado 30 de octubre A partir de las 6 de la tarde Con el Santo Rosario Décima Segunda Gran Noche de Luz Virtual Décima Segunda Gran Noche de Luz Virtual Con la participación especial Del padre Álvar Gutiérrez Álvar Gutiérrez Paulina Roja Anthony Joven Estamos llamados A vivir como él vivió Cristo Luz del Mundo Transmisión en nuestro canal de YouTube Radio Natividad, Instagram y Facebook Live 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte No al Halloween, sí a la luz Para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Ni siquiera ha oído Ni siquiera ha pensado Hemos estado Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Mestradora Virgen María de Jerusalén Y con la confianza Uy bendito sea Dios La confianza que el Señor quiere darnos a nosotros ¿Qué es lo que quiere darnos a nosotros el Señor? ¿Qué es lo que quiere darnos al Señor? La confianza Miren esto Nosotros necesitamos saber Poner no solamente Sino todo lo que viene En contra De tu fe De lo que el Señor quiere Poner en su corazón El Dios de Israel ¿Quién es ese? El Dios de Abraham De Isaac De Jacob El Padre de la Gloria El Padre de nuestro Señor Jesucristo El que nosotros Proclamamos en la liturgia De las horas ¿Cuál es esa Esa proclamación? El Benedicto Bendito el Señor Dios de Israel Que intervino liberando a su pueblo ¿Cómo? Que intervino liberando a su pueblo Y nos ha suscitado ¡Un! Dígalo con fuerza Un poderoso Salvador Un poderoso Salvador Bendito sea el Señor Dios de Israel Que intervino liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Un poderoso Salvador ¿Para qué? Precisamente Para que se cumpliera Lo que el Señor Nos dio a través de Abraham Le juró a nuestro Padre Abraham Que nos libraría De las manos de nuestros enemigos Para servirle Para servirle Sin temor Con santidad Con justicia Todos los días De nuestra vida Y tú Pequeño niño Le dice el papá Nada menos que con su niño En la mano Y en las manos Y en los brazos Y proclamando esa bendición de Dios Y tú pequeño niño Serás profeta del Altísimo Eso es lo que quiere el Señor Que seamos profetas Para anunciar Por ejemplo Mira lo que anuncia este sacerdote Aquí Aleluya A ver ¿Cuántas veces has dicho esto? Renuncian a Satanás Sí, renuncio A sus obras Sí, renuncio A sus pompas Y seducciones Sí, renuncio Y entonces Si de verdad Has renunciado A Satanás A sus obras A sus pompas Y seducciones ¿Por qué entonces Celebras Halloween? Sí, Halloween Es un engaño Disfrazado de inocencia Porque ese día Se celebran miles De misas negras En honor a Satanás Y muchos niños Son raptados Para ofrecerlos en sacrificio Y muchas mujeres embarazadas También son cruelmente asesinadas Recordemos que el Señor nos dijo Que Satanás se viste como ángel de luz Usando su técnica favorita En disfraz Por tanto Si le hemos dicho A Dios Sí, renuncio a Satanás Y a sus obras Que sea de verdad Y no nos tenga que decir el Señor Hipócritas Este pueblo me honra Con sus labios Pero su corazón Está lejos de mí Así que nada Y adornar las casas Y negocios Con brujas Volando en sus escobas Ni calaveras Ni calabazas Ni vampiros Recordemos Que somos hijos de la luz No de las tinieblas Hasta pronto Hasta pronto No de las tinieblas No de las tinieblas No de las tinieblas Que abran nuestros ojos Que abran nuestros oídos Y que podamos escuchar La voz de Dios Y que no nos dejemos engañar Ni nos dejemos llevar Por cosas que son falsas Que son propias Propias Del enemigo Así que bienvenidos Todos ustedes Queridos radiovivientes A este programa De fiesta en el cielo Vamos a un tema Y ya regresamos Me voy a saludar primero Porque estamos A una nota de voz De distancia Desde tu smartphone O desde cualquier dispositivo Inteligente Tu voz se puede escuchar Tu voz se puede escuchar Desde Madrid en España Desde el Congo en África Desde Tokio en Japón Desde el continente australiano Hasta el continente americano En cualquier parte Donde te encuentres Te puedes comunicar Con nosotros Envíanos tu nota de voz A 0414-700-1533 Vía WhatsApp Tu voz se puede escuchar Radio Natividad Lo hace posible Gran noche de luz virtual Este sábado 30 de octubre 30 de octubre A partir de las 6 de la tarde Con el Santo Rosario Décima segunda Gran noche de luz virtual Décima segunda Gran noche de luz virtual Con la participación especial Del padre Álvar Gutiérrez Álvar Gutiérrez Paulina Roja Paulina Roja Anthony Jove Anthony Jove Estamos llamado La voz de Israel Radio Natividad La voz de Dios De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Vamos a hacer la oración Que siempre nos envía El padre Javier García De la transfiguración del Señor Y nos dice lo siguiente Para poder empezar el día feliz No necesito nada más Sino sentir las caricias A través de las palabras Y de las acciones De aquellos con quienes Comparto la vida Gracias por llamarme Llenarme de fuerza Que necesito para salir Adelante Para vencer mis miedos Para poner cada área De mi vida en orden Permítame vivir Con más pasión Con más ganas De dar lo mejor Para que todos podamos Tener una vida más tranquila Y menos complicada No dejes que caiga En la tentación De pensar solamente en mí Y creer que soy El centro del mundo Que no es necesario Pensar con empatía En los demás Gracias por todas las bendiciones Que me vas a regalar hoy Y que se van a manifestar En las personas que amo Porque ellas son Una bendición total para mí Amén Amén Y hoy recordamos Al doctor José Gregorio Hernández En este día especial Le damos gracias al Señor Por su infinito amor Por su bondad Y por su gran misericordia Hoy vamos a compartir El texto De la carta A los romanos Capítulo 8 En este Darle continuidad justamente A este Este hermoso texto Que nos ayuda muchísimo A poner de verdad Nuestra confianza Y nuestra esperanza En el Señor Nos dice así Del versículo 18 Al 25 Nos dice Considero Que los sufrimientos Del tiempo presente No son nada Con la comparación De la gloria Que habremos de ver Después La creación espera Con gran impaciencia El momento En que se manifieste Claramente Que somos Hijos de Dios Porque la creación Perdió Dios Su verdadera finalidad No por su propia voluntad Sino porque Dios así Lo había dispuesto Pero Le quedaba Siempre La esperanza De ser Liberada De la esclavitud Y la destrucción Para alcanzar La gloriosa libertad De los hijos de Dios Sabemos Que hasta Ahora La creación entera Se queja Y sufre Como una mujer Con dolores de parto Y no solo ella sufre Sino también nosotros Que ya tenemos El espíritu Como anticipo De lo que vamos A recibir Sufrimos profundamente Esperando el momento De ser adaptados Como hijos de Dios Con el cual Será Serán liberados Nuestros cuerpos Con esta esperanza Hemos sido salvados Solo que espero Lo que ya va Se va A estar viviendo No en esperanza Pues Quien espera Lo que ya está Viendo Pero si Lo que esperamos Es algo Que todavía No vamos No vemos Tenemos que Esperarlo Sufriendo Con firmeza De igual manera El espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Porque no sabemos Orar Como es debido Pero el espíritu Mismo ruega A Dios Por nosotros Con gemidos Que No pueden Expresarse Con palabras Y Dios Que examina Los corazones Y sabe Lo que el espíritu Quiere decir Porque el espíritu Ruega Conforme a la voluntad De Dios Por los del Pueblo Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor El espíritu De igual manera El espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Porque no sabemos Orar Como es debido Pero el espíritu Mismo ruega A Dios Por nosotros Con gemidos Que no se pueden Expresar Con palabras Y Dios Que examina Los corazones Y sabe Que es lo que El espíritu Quiere decir Porque el espíritu Ruega Conforme a la voluntad De Dios Por los del Pueblo Santo El espíritu Ruega Conforme a la voluntad De Dios Por los del Pueblo Santo El pueblo Santo Como Aminta Que está Dando que usted Nos diga Porque yo también Uno se distrae Y no sabe El texto Y después uno dice Pero ¿Cuál sería El texto Que leyó Carta Si no nos vamos A pasar la pena Cuando el hermano Mario Nos pregunta a nosotros A ver ¿Cuál es el evangelio De hoy? Y uno entonces Como no puede mentir Entonces uno empieza Este No sabe que es A ver Por favor ¿Qué texto Leímos? Este es de carta A los romanos Capítulo 8 Ajá Verso 18 Leí hasta el Verso 18 Verso 18 Versículo 18 Ajá Mire entonces dice Romanos 8 18 Considero que los sufrimientos Del tiempo presente No son nada Si lo comparamos Con la gloria Que habremos De ver después La gloria Que vemos Que vamos a ver Después O sea la gloria Que nosotros vamos a ver Pero ¿Cómo la vamos a ver? ¿Cómo la vamos a ver? Si somos unos perezosos ¿Usted sabe por qué Somos perezosos? Porque Nos cuesta mucho La oración personal Sí señor Y si no tenemos Oración personal No podemos entender ¿Qué le Que decimos nosotros? A ver ¿Qué es lo que nosotros Decimos? Por favor ¿Qué es lo que nosotros Decimos? Lo Lo Si nos preguntaran A nosotros ¿Y qué fue lo que ¿Qué fue lo que Los padrinos dijeron En el En el ¿Cómo se llama eso? En el bautismo En el bautismo ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijimos En el bautismo? Los padrinos ¿Ah? Mire Vamos a escuchar otra vez Este sacerdote Porque es que Necesitamos Saber Que nosotros Necesitamos Saber ¿Qué es lo que pasa En el bautismo? En la pila bautismal Y sobre todo Saber Que andamos viviendo Entre las tinieblas Oscuridad y sombra De muerte O sea Porque Hay mucho desconocimiento Mi pueblo Perece por falta De conocimiento ¿Pero por qué? Porque somos unos Perezosos Somos de la familia Pérez Pérez Pero termine Perezosos Ese apellido Lo tenemos todos Y entonces ¿Qué sucede? Que no escuchamos Mire Vamos a escuchar esto Porque necesitamos Estar en esta semana Pidiéndole al Señor Que nos dé la gracia De que la noche De luz Sea una bendición No solamente Sea para la diócesis Y del Táchira Que estamos en este momento En San Cristóbal Transmitiendo esta Esta experiencia San Cristóbal Táchira Venezuela Sino que es Para el mundo entero Y la iglesia Y la iglesia universal Denuncia Toda esta experiencia Que tenemos Te pregunto a ti Que eres cristiano Católico ¿Cuántas veces Has dicho esto? Renuncian a Satanás Sí, renuncio A sus obras Sí, renuncio A sus pompas Y seducciones Sí, renuncio Y entonces Sí, de verdad Has renunciado A Satanás A sus obras A sus pompas Y seducciones ¿Por qué entonces Celebras Halloween? Sí, Halloween Es un engaño Disfrazado de inocencia Porque ese día Se celebran miles De misas negras En honor a Satanás Y muchos niños Son raptados Para ofrecerlos En sacrificio Y muchas mujeres Embarazadas También son cruelmente Asesinadas Recordemos Que el Señor Nos dijo Que Satanás Se viste como Ángel de luz Usando su técnica Favorita El disfraz Por tanto Si le hemos dicho Adiós Sí, renuncio A Satanás Y a sus obras Que sea de verdad Y no nos tenga Que decir el Señor Hipócritas Este pueblo Me honra Con sus labios Pero su corazón Está lejos de mí Así que nada Y adornar las casas Y negocios Con brujas Volando en sus escobas Ni calaveras Ni calabazas Ni vampiros Recordemos Que somos hijos De la luz No de las tinieblas Hasta pronto Somos hijos De la luz Que lo dicen Los padrinos Los padrinos Están Mire Tenemos un problema Gravísimo Si hay una invitación Para celebrar El bautismo El muchachito Estamos pensando ¿Qué nos van a dar En él? En la fiesta En la comida Esa que le vamos A tener Porque es muy pobrecito Pero vamos Lo invitan Los papás Del niño A los padrinos Porque tú sabes Los padrinos Pero resulta Que estamos pensando En eso Y el sacerdote Seguro También Que proclama Un momento Tan solemne También está pensando Que tiene la parroquia Llena De De Feligreses Que tiene que ir Para otro lado Para otro sitio Y cuando voy a terminar Esto Para irme También Porque la mente Oye Dios mío Señor Jesús Y nosotros necesitamos Tener dominio De sí mismo Para nosotros Saber Vivir el presente Por eso Aprendemos Y nunca nos cansamos De decirles a ustedes Cuando decimos Danos hoy El pan De cada día ¿Cómo? Danos hoy El pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y No Nos dejes Caer En tentación ¿Cómo le va a decir Al padre? Al padre No le va a decir A Diosito Le va a decir Al padre De nuestro señor Jesucristo Jesucristo Nos ha dado A nosotros Una jerarquía Tremenda Conseguimos Una jerarquía Tremenda Conseguimos Recuperar Lo que habíamos Perdido En el paraíso En el paraíso Perdimos el poder Porque se lo entregamos Al enemigo Y entonces Que sucedió Que no podemos tener Si no ese Por el poder Del bautismo Nosotros somos Profetas Somos sacerdotes Somos reyes ¿Por qué? Porque esa es La jerarquía Que usted no sepa Dejar quitar Reyes ¿Para qué? ¿Para mandar? No, 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 no Para servir Para reinar Y servir Para servir Dios mío Señor ¿Cómo nos cuesta? Estamos tan ocupados ¿Por qué nos cuesta? Entonces Dice el texto Considero que los sufrimientos Del tiempo presente No son nada De esto cual Va a decir la señora Capítulo 8 Versículo 18 Tenemos una llamada Y si me están diciendo A ver Pase adelante ¿Quién? Hola, buenos días Buenos días Bendición papalí Bendición mamá Isidre Uy, Andri Comida Usted la bendiga No, no me cuentes Y cuento Bueno, saludos A todas las Ustedes conocen A ver ¿Ustedes conocen esa voz? ¿Ustedes conocen esa voz? Vamos a ver si la conocen Ay, tan bello Bueno, papalí Mamá Isidre Quería saludarlos Quería Pues animar Submotivar Con el texto Que hoy está leyendo Romanos 8 18 Y saber de que Tal cual como lo dice La palabra de Dios ¿No? Hoy a lo mejor Estamos viviendo O pasando por un sufrimiento Pero ya sabemos Que mañana vendrá La gloria de Dios Amén Y que es simplemente Tener esa fe ¿No? Esa fe Pero Esa fe tiene que ir A un lado A papalí Mamá Isidre A todo lo que hacemos Diariamente ¿No? Y sabemos que estamos En una semana crucial Una semana Donde pues Tienen mucha más oración Nosotros sobre todo Los católicos Donde pues Muchas personas Aún somos ignorantes De Son ignorantes De la palabra de Dios Y celebran Esta fiesta Que bueno Que básicamente Lo que traen Es maldición A nuestros hogares A nuestra familia Y bueno Ese es el llamado ¿No? Aló 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 Gloria a Dios Porque nos permite En este momento Saber Nos estabas hablando ¿Te la conoces? Sí Andri Vivas Andri Vivas Que nos acompañaba antes En este programa Ahora tiene el programa Testimoniando la fe Testimoniando la fe Sí señor Los sábados ¿A qué horas? A las 5 de la tarde Ah A las 5 de la tarde Ajá Entonces Y es muy importante Se fue entonces Se cayó la llamada Se cayó la llamada Es importante Que nosotros sepamos Justamente Lo que ella nos está diciendo Lo que estamos anunciando Lo que Allá también La promo De la noche de luz Todo lo que en este momento Se nos está Diciendo ¿Verdad? Porque es que Mi pueblo perece Por falta de conocimiento ¿Mi pueblo perece? ¿Por qué? Por falta de conocimiento Ajá Para dónde va Vicente Para dónde va la gente Pero no 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 tenemos La menor idea De las cosas Que muchas veces Nos afectan Y decimos ¿Por qué? Y hay muchas preguntas Que nos hacemos ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque hemos caído En la trampa Del mal El Señor nos dice Cuando hayan entrado Este es del libro De Deuteronomio 18 Este tenemos 18 Yo quisiera Que las personas Que están ahí Esperando Y que oyen De programa Puedan tener Tomar nota De este texto Que es muy importante ¿Eso está dónde Mi amor? De Deuteronomio 18 9 O yo hermana Minta O yo hermana No todas las personas Porque es verdad Que mi pueblo Perece por falta De conocimiento Hacemos las cosas Inconscientemente Porque bueno Es la moda Porque es lo que Nos están trayendo Porque es esto Lo otro Y siempre con razones Mundanas Más no Deteniéndonos En lo que nos dice El Señor En su palabra Voy a proclamarlo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cuando hayan entrado Ustedes en el país Que el Señor Dios Les va a dar No imiten Las horribles Costumbres De esas naciones ¿Cómo? No imiten Las horribles Costumbres De esas naciones Ajá Que nadie De ustedes Ofrezcan Sacrificio A su Hijo Haciéndolo Pasar por el fuego Uy Ni practique La adivinación Sí Ni pretenda Predecir el futuro Ni se dedique A la hechicería ¿Cómo? Que no se dedique ¿A qué? A la hechicería Ni a los encantamientos Ni consulte A los adivinos Y a lo que invocan Los espíritus Mire, perdona Un momentico Ahí en la hechicería Yo he escuchado Personas que dicen No, es que tengo Que buscame Un brujo Bien católico Ave María Purísima Ajá Que nadie de ustedes Ofrezcan sacrificio A su Hijo Haciéndolo pasar Por el fuego Ni practique La adivinación Ni pretenda Predecir el futuro Ni se dedique A la hechicería Ni a los encantamientos Ni consulte A los adivinos Y a los que invocan Los espíritus Ni consulte A los muertos Porque el Señor Le repugnan Los que hacen Estas cosas Ni consulte A los muertos Esto tiene que estar Muy Porque hay vocación De muertos Y resulta Mire, perdone Mi amor Que interrumpa Pero hay gente Que invoca un muerto Y el enemigo Como está pronto Para capturar Esa familia Lo que necesitamos Muy diferente Es cuando nosotros ¿Cómo se llama? Celebramos Un momento Solemne De la De la De la celebración De la El culmen De toda oración Que es la Eucaristía Y pedimos Y pedimos Al Señor Por ese muerto En este caso Descanso eterno De Salma Por ejemplo La mamá de Mónica Que queremos En este momento Recordarle Recordar ese momento Bendito sea Dios Sabemos que Mónica Nos está escuchando En Perú Aleluya Entonces Si continuamos Justamente Con este texto Ni consulte A los adivinos Ni consulte A los que invocan A los espíritus Ni consulten A los muertos Porque El Señor Le repugnan Lo que hacen Estas cosas ¿Cómo? ¿Por qué razón? Porque al Señor Le repugnan Lo que hacen Estas cosas Y si el Señor Su Dios Arroja De la presencia De ustedes Estas naciones Es porque Tienen Esas horribles Costumbres ¿Por qué? Porque tienen Esas horribles Costumbres Ustedes deben Ser perfectos En su relación Con Dios Ustedes tienen Que ser perfectos En su relación Con Dios Es que andamos Ese texto A ver ¿Dónde está? Porque se me fue La onda aquí Fíjese usted Como ve Ustedes deben Ser perfectos Ah sí Ya lo encontré Perfectos En su relación Con Dios 1813 Ustedes deben Lo que pasa Alí Es que muchas veces Nosotros andamos Con un pie En las cosas De Dios Y la iglesia Y como católicos O como Bueno Con la experiencia Que tengamos Pero También andamos Buscando Tras caminos De equivocación Tras caminos De oscuridad De oscuridad Y tiniebla Por eso El Señor Nos insiste Tanto Ustedes En su relación Con Dios Tienen que ser Perfectos No hay Medias tintas O somos O no somos Pero no es Que pareciéramos Ser No O buscamos A Dios De verdad Y hacemos Caso omiso A lo que Él nos manda A través de Sus mandatos Amar a Dios Por encima De todas las cosas Hacer las cosas Que a Dios Le agradan No las que a Dios Le desagrada No lo que el mundo Nos enseña Por eso Tremendamente Empieza este texto Diciendo Cuando hayan Entrado ustedes En el país Que el Señor Su Dios Les va a dar No imiten Las horribles Costumbres De esos Pueblos De esas naciones Que nos traen Cualquier cosa Que nos traen De afuera Ay como Lo magnificamos Y lo hacemos Y hacemos caso Y no sé Que no sé Que más No El Señor Nos está diciendo Que no A lo que es No No A lo que es De oscuridad De tiniebla Y sombra De muerto No Busquemos al Señor Que es la luz Él nos ha dicho Yo soy la luz Del mundo Él es el que viene A iluminarnos Y sacarnos De toda tiniebla Y sombra De muerte Él viene Para que nosotros Realmente Despertemos Y abramos Nuestro corazón Nuestra mente Y todo nuestro ser A Él Porque Él Es la luz La luz Que disipa Toda oscuridad Y toda tiniebla Y sombra De muerte Oiga Yo no sé Pero mira Dios mío Es que la palabra De Dios No sé No nos cansamos Por eso necesitamos Dejar de ser Perezosos Y comenzar A leer Y releer La palabra De Dios Si nos preguntara Minta En este momento La hermana Minta Que siempre ora Por nosotros Y ora Por Radio Natividad Por los benefactores De Radio Natividad Esa oración De toda esa gente Sosteniendo Ahorita acabo De saludar Al ingeniero Nelson Que se ocupa De precisamente Del son De que en Colón Tengan Me estaba diciendo Que se iban Ahorita para allá Precisamente Dios mío Señor Jesús Para que nosotros Podamos tener Esa palabra De Dios Ese sonido Tan perfecto Todas esas experiencias Que el Señor Eso Tienen que Tenemos Que vivir La experiencia De saber Que por lo menos Los que no tenemos Como ayudar La obra Pero saber Que el Señor En la oración De los humildes Esa oración Llega Y bendice Para que Radio Natividad Se escuche En el mundo Se vea En el mundo Todo esto Es una experiencia Hermosa Que el Señor Nos regala Dice así Vamos a leer Romanos 8 18 Dice Considero que Los sufrimientos Del tiempo presente No son nada Si los comparamos Con la gloria Que habremos De ver después La creación Espera Con gran impaciencia El momento En que se manifieste Claramente Que somos hijos De Dios Que se manifieste Que Claramente Que somos Hijo de Dios Hijo de Dios Por eso tú No puedes decir En la oración Diosito Es que Diosito Esa palabra Suprímala Por favor Y comience A proclamar Usted Desde su corazón Mi Padre Que está en los cielos Esa expresión Que aprendiste Cuando niño Y la expresaba Con esa Emoción El día De la primera comunión Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Padre nuestro Continúa diciendo Romanos 8 10 20 Porque la creación Perdió su verdadera Finalidad No por su propia voluntad Sino porque Dios Así lo habría dispuesto Pero le quedaba Siempre la esperanza De ser liberada De la esclavitud Y la destrucción Para alcanzar La gloriosa libertad De los hijos de Dios Para alcanzar La gloriosa libertad De los hijos de Dios Sabemos que hasta ahora La creación entera Ella se queja Y ahí sufre Como una mujer Con dolores de parto Y no solo ella sufre Sino también nosotros Que ya tenemos El espíritu Como anticipo De lo que vamos a recibir Sufrimos profundamente Esperando el momento En de ser Adoptados Sufrimos Profundamente Esperando el momento De ser adoptados Como hijos de Dios Con la cual Serán liberados Nuestros cuerpos Con esa esperanza Hemos sido salvados Solo que esperar Lo que ya está Ya se está viendo No es esperanza Pues quien espera Lo que ya está viendo Quien espera Lo que ya está viendo Quien espera Lo que ya está viendo Pero si lo que esperamos Es algo que todavía No vemos Tenemos que esperar Esperarlo Sufriendo Con firmenza De igual manera Romanos 8 26 De igual manera El espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Porque no sabemos Orar Como es debido Pero El espíritu mismo Ruega a Dios Por nosotros Con gemidos Que no pueden Expresarlo Con palabras Y Dios Que examina Los corazones Sabe que es lo que El espíritu Quiere decir Porque el espíritu Ruega Conforme a la voluntad De Dios Por los del pueblo Santo Gloria Al padre Al hijo Y al espíritu Santo Esta es Palabra de Dios ¿Dónde está eso? Carta a los romanos Hoy la lectura Es hasta el 25 ¿No? Ya es la Mesa De otra parte De mañana Pero que bonito O sea saber Que como el Señor Nos habla Que nosotros Tenemos realmente La necesidad De creer Lo que somos Somos Hijos de Dios ¿Qué somos? ¿Qué somos Alí? Hijos de Dios Hijos de Dios Hijos Esa es nuestra identidad Hijos de Dios Cuando le pregunten Querido redeyente Que usted No se ponga primero A decir No, soy abogado Médico Enfermera No sé qué otra Profesor No, lo primero Primero que es Hijo de Dios Y después todo Lo que haya podido Bendito sea Dios Alcanzar Y bendecimos Y damos gloria a Dios Por los profesionales Porque es un Conseguir un título Es un sufrimiento Una dificultad Luchando Y todo eso Para llegar a encontrar Ese título Y yo soy admirador De todas las personas Que tienen ya un título En la mano Pero sabemos Que tenemos Una jerarquía Muy grande Que es la de Hijos de Dios Y esa jerarquía Y esa jerarquía Nos la da el Señor En el bautismo Nos la confirma A ver Como es La confirma En Precisamente A ver La confirma Donde En el bautismo No En la confirmación También hay otro sacramento Que nosotros tenemos Por la confirmación Nos hacemos testigos Testigos Soldados del Señor Para saber que tenemos Una responsabilidad muy grande De llevar el mensaje Cómo lo vamos a llevar Precisamente Por eso necesitamos Trabajar Trabajar Y Y ahorita Por ejemplo Lo que nos dice El Papa Francisco Cómo vamos a trabajar En equipo ¿Cuál es ¿Cuál es ese equipo? Bueno Bendito sea Dios Por la iglesia ¿Quién es la iglesia? El Papa Los cardenales Los obispos Los sacerdotes Los sacerdotes Los laicos Sí señor Los laicos Ahí estamos Por eso vamos a celebrar Con muchísima confianza Este momento Tan solemne Y especial Que es precisamente Esa noche de luz Porque sabemos Que el Señor Quiere que nosotros Podamos estar En esa onda Y nos cubrimos Con el Cubrimos con la sangre De Cristo Jesús A todas las personas Que están escuchando Este momento Para que No se les olvide Que No vamos a usar Lo que los demás Nos están Contagando Contagiando Y contaminando Con Con cosas Que nos pueden Confundir Sino que sabemos Que La noche Es la noche De la luz Lo vamos a celebrar Con la confianza Y la seguridad De quien Es Jesucristo ¿Quién es Jesucristo? Isidro La luz del mundo La luz del mundo Que viene a disipar Toda oscuridad Toda teniebla Y toda sombra De muerte Vamos A un corte Y ya volvemos No ¡Gracias!